En el episodio 65 de Yal Shabtn, que se transmite por Star Televisión los viernes por la noche, el 5 de abril, la acción de Akhn para vengar a su madre y el secuestro de Seyran dejaron a ella. Esto es lo que sucedió en el último episodio de la serie Yal Shabtn. En el episodio 65 de la serie Yal Shabtn, protagonizada por Afra Sarasoglu, Mird Ramazan Demir y Setin Tekindor, transmitido la noche del 5 de abril, el secuestro de Seyran por parte de Akhn llamó la atención. En el último episodio de la serie Yal Shabtn, mientras el ariete en la habitación de Alish Koran sorprendía a todos, Ferit dijo, si alguien rompe mi promesa de ahora en adelante, los castigaré y quemaré a todos. Se enojó y gritó. Luego, mientras los Koran se reunían en el salón y hablaban, Ferit dijo, tal vez el traidor todavía está entre nosotros, ¿padre? quiere quitarnos la vida, y salió a hablar con los guardias de seguridad. Ferit, que estaba enojado con todos los guardias de seguridad, se enojó aún más cuando Avidin dijo, es imposible que alguien de afuera haga esto. Creo que deberías considerar una posibilidad interna. Cuando Ferit dijo, no existe tal mundo, ninguno de ustedes puede salirse con la suya de esta manera, Avidin dijo que confiaba en sus hombres y que la responsabilidad recaía en él. Ferit afirmó que se verificarán los historiales de búsqueda, y los estados de cuenta de todos los responsables de la seguridad y dijo, ya que tienes tanta confianza en ti mismo, ya veremos. Si quieres irte más tarde, puedes irte, Avidin. Atife, que estaba enojada por lo sucedido, juró venganza diciendo, si no arruino todas las noches de aquellos que arruinaron mi primera noche, mi nombre tampoco es Atife. Después de la noticia de Suna de que Oké Saga está muerto, Atife. Lo que vino a mi mente me pasó a mí. Este problema es mi culpa. Llévame con Ali Saga, se lo diré primero, dijo. Cuando Gulbun dio la noticia de la muerte de Oké Saga, Orhan se alarmó y dijo, me convertí en un asesino. Atife lo detuvo diciendo, cálmate, le pusieron la cabeza a ese carnero por mi culpa. El gran secreto de Atife. Luego, dijo que hace años, Okés le dijo a su hermana mayor, Mefide, que marcara un carnero y le dijo, cuando Alisler venga a preguntar por mí, lo cortaremos. Luego dijo que su hermano le informó que Alis y Mefide se iban a casar. Recordando que le había dicho a su hermano que Mefide era un alborotador de un pueblo lejano, Atife explicó que quería matarla. Mefide, quien le contó lo que experimentó en ese momento a su hijo Akhn, dijo, si no vas a buscar venganza tanto por mi sangre como por la sangre de tu tío Okés, no vengas a ese funeral mañana. Atife intentó con todas sus fuerzas casarse con Alis durante su tiempo, y le dijo a su mejor amigo Mefide. Si me caso con Alis, envíalo a la casa de los carneros aquí. A la madre de Alis le agradaba Mefide, y quería que su hijo se casara con Alis. Cuando Atus escuchó esto de ella hermano, la madre de Akhn envió a Mefide a Kresli. Contrataron hombres para que murieran en el agua y le quemaron todo el cuerpo. No murió, pero lo hicieron peor que morir. Okésaga se enamoró de Atus y cuando Alis supo que le gustaba, la golpeó en los hogarios para que no tuviera hijos, y nunca tuvo otro hijo en el resto de su vida. Al ver que Ferit estaba preocupado, Seyran lo apoyó y le dijo, ¿no sospechas de Akhn, verdad? Ferit Coran dijo, no creo que esta historia sea como la que contó la tía Atus. Tengo muchas cosas en las que pensar. Ya exploté en Abidin. No sé qué hacer. Ferit, que se opuso a la petición de Seyran de hablar con Akhn, dijo, no puedo enviarte allí solo, y Seyran se ofreció a ir juntos. Atus reunió a todos para desayunar temprano a la mañana siguiente, y dijo que él era el segundo de Alisaga, y que todas las mujeres no saldrían de casa basándose en su palabra. Luego, Atice salió al jardín con Ferit y dijo, quien haya hecho esto, hará más. Este es el trabajo de la familia de Okés. Aumenta las precauciones. Tú eres el hombre de esta casa, Ferit. Si hay un hombre detrás de ti, soy yo. No cuentes el resto, dijo. Acto seguido, Ferit dijo que haría lo que fuera necesario. Mientras Asuman, que estaba hablando con Suna en ese momento, admitió que le gustaba mucho la atención de Doruey, llegó Seyran. Aunque Seyran le dijo a su hermana que Kaya ayudó a Pelin y se quedó con ella, Suna no la escuchó. Intimidación de Akhn Ferit Ferit, que no dejó solo a Seyran en el funeral de Okésaga, fue a Akhn a tirar tierra a petición suya. Después de las sugerentes palabras de Akhn, la cabeza del carnero sacrificiales asunto tuyo, preguntó Ferit y se sorprendió con la respuesta de Akhn, de ahora en adelante no tendremos nada que ver con la cabeza de un carnero, sino con la cabeza del enemigo. Dijo que quería hablar en privado. Al aceptar esta oferta, Akhn dijo, hablemos. No te lo guardes, tal vez sean tus últimas palabras. Akhn luego habló con Ferit y Seyran, no tengo venganza contra ustedes. Pero dijo que no lo tengo. Probablemente quiso decir que alguien más se vengaría. Al darse cuenta de que no podía llevarse bien con ella, Ferit comenzó los preparativos para darle una sorpresa a Seyran. Ferit primero llevó a F y Seyran al centro comercial, luego se puso un disfraz de payaso y se preparó. Ferit, vestida de payaso, se presentó ante Seyran con la canción Eyeria Yerime y cuando este le tendió la mano, Seyran lo acompañó. Ferit, uno del dúo que tuvo momentos románticos, le regaló a Seyran el anillo que habían dibujado juntos. Luego, Ferit lo llevó a la tienda donde lo decoró con globos, y le dijo que teníamos que trabajar juntos y trabajar duro, mientras que Seyran dijo que podían encargarse de todo juntos. Seyran dijo, lo entiendo todo, pero, ¿qué pasa con tu ropa? Recordándome el día en que le compré un globo, Ferit dijo, tal vez no pueda cambiar el pasado, no puedo compensarlo, pero si me dejas, me gustaría contarte todo lo que lamento. Luego el dúo habló sobre Nebra y Seyran dijo, ese día lloré por dos cosas, Ferit, una fue que seguí haciendo mi trabajo mientras tú ponías tu mano en su corazón, y la otra es que todo lo que lograré en esta vida, no tendría ningún significado sin ti. Dicho. Mientras el dúo hace que todo sea dulce, los hombres de Akhn secuestraron a Eze cuando regresó a casa. En el mismo momento, mientras Aeshen declaraba su amor a Abidin, Sun a los vio. De repente, Sun irrumpió, se acercó a ambos enojado y dijo, entonces, comieron helados durante el mini recorrido en bote que hicieron la última vez. Aunque Abidin intentó detenerlo, fracasó, por lo que Sun a fue a Sefica. Mientras Sun a explicaba lo que pasó con Sefica y Latif, Abidin dijo que le propuso matrimonio a Ayshen. Luego dijo, iba a decírtelo, pero esperé la respuesta de Ayshen. Si tienes tu permiso, nos casaremos. Mientras Atuz enviaba la sopa de cabeza que había preparado a Akhn y a su madre, Akhn dijo, ya que todo está claro, terminemos el trabajo esta noche. Entonces Akhn llamó a sus hombres y ordenó, prepárense, vamos a recoger a una chica de los Koran. Ya no confío en nadie. Esa misma noche, reuniendo a todos en la mesa, Alice Koran dijo, aunque el enemigo está afuera, el hombre está adentro. Ninguno de ustedes aprobó este matrimonio de todos modos, no confío en nadie. Los que se queden en casa seguirán la palabra de Atice. Durante la comida, Ferit y Seyran se enteraron de que Abidin Ayshen habían decidido casarse y, mientras hablaban con Abidin, Efe llamó. Le dijo a Seyran que debería ir a la puerta y hablar con ella. Seyran, que pensó que Efe vendría, fue obligado a subir al coche. Mientras Seyran gritaba y pidía ayuda, se sorprendió al ver a Akhn y Efe frente a él. En las redes sociales llovieron comentarios sobre el secuestro de Seyran por parte de Akhn. Ferit no dejará esto en manos de Akhn tengo miedo por Seyran esta vez algo le pasará a Seyran la última mirada de Seyran a Ferit antes de salir, y ser secuestrada los traumas de Seyran realmente empezarán ahora esta es la primera vez que tengo tanto miedo por Seyran Ferit no dejará esto en manos de Akhn. Después del episodio 65 de Yalsapn, la serie fenómeno de las pantallas, se desató el infierno. Aquí está el detalle que dejó huella en el nuevo episodio. La tensión va en aumento en la serie Yalsapn, donde las cosas empiezan a complicarse, especialmente en los últimos episodios. Se realizaron cambios importantes en el guión de la serie Yalsapn, donde abundan la traición, el amor, el engaño y la tensión. Si bien el nuevo episodio de la serie Yalsapn incluye escenas que serán recordadas durante mucho tiempo, nadie puede entender lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando en la serie de televisión Yalsapn? Los detalles están en nuestras noticias. Según las afirmaciones iniciales en los medios detrás del escenario, la serie Yalsapn llegará a su final al final de esta temporada y se despedirá de las pantallas. La serie Yalsapn, que cada semana comienza a quedarse atrás de sus competidores en el ranking de Rating, continúa perdiendo sangre. Mientras tanto, se encuentra entre los que afirman que el guionista de la serie Yalsapn cambiará en poco tiempo. En resumen, se prevé que habrá grandes cambios en la serie Yalsapn en las próximas semanas. Tras estos problemas y acusaciones, cuando llegue una declaración oficial de los productores de la serie Yalsapn, la compartiremos con usted. El episodio 66 de Yalsapn estará en las pantallas de Star TV el viernes por la noche a las 20.00 horas. Por favor no olvides suscribirte a mi canal. Gracias por tus likes.